¿Qué es eso? Perdone, señora del pelo de fuego. ¿Es usted bruja? ¿En qué época estamos? ¿En qué siglo? En el año 2018. Me llamo Nicolae Copérnico. Para ellos los astros eran debilidades. Los seres que más apreciaban, que más entraban en su intimidad, se tomaron forma enseguida de estrellas. Yo, 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 yo... Yo es que he venido por un... He venido como en un... Eso no es una estrella. Eso es un planeta. Pues bien, Hércules tuvo que pasar 12 pruebas. 12 pruebas. En un principio eran 10, pero luego le dijeron, oye, que hay dos que has hecho que no eran válidas. Tienes que pasar dos más. Bueno, pues la onceava consistía en robar las manzanas del jardín de las espérides. Porque cuando cae... Con mucho gozo, llegué a la nebulosa de Orión y allí descubrí, entre vapores azul-rosados, una estrella nacionaciente. Al salir, Halley me rozó el pelo y yo acasiopea un pezón. ¡Claro! 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 Gracias.